Ok chicos, bienvenidos de nuevo a este nuevo video del canal hermanos Y en el día de hoy vamos a seguir con la carrera de Pumas Este, ya había yo grabado los 3 partidos anteriores Pero resultó que salieron de mala calidad, se trababan mucho chicos No había configurado bien el software con el que grabo Pero pues ahora ya está bien chicos Bueno como pueden ver, miren aquí también están los resultados Quedamos 3 a 0 contra Rencaxa, 3 a 0 contra Cruz Azul Y 2 a 0 contra Atlético de San Luis chicos Recuerden que este objetivo es hacer bicampeón a Pumas chicos Y ya lo último que nos queda es Pachuca, Puebla y América chicos Y de ahí nos vamos a ir evidentemente directamente a Liguilla chicos Porque pues tenemos 36 puntos hermanos Así que pues nada, espero que esta serie va a terminar siendo bicampeón a Pumas Y eso sería todo hermanos, ya fuimos campeones una vez Nuestro último objetivo es hacerlo bicampeón Y pues si quieren que siga yo jugando el mundial de clubes y esas cosas Lo vamos a hacer chicos De momento estamos así Vamos a ver que show Vamos a jugar estos 3 últimos partidos Y ahí nos vamos a, bueno lo que van a jugar los repechajes Y luego directamente a Liguilla Así que nos vamos a aguantar hasta ahí chicos Nos vamos a aguantar hasta ahí Y voy a grabar únicamente ahorita estos 3 partiditos Y de ahí en el siguiente video Ya este Vamos a echarle a lo que es La Liguilla hermanos Así que nada Espero que todo salga bien Espero que evidentemente seamos campeones Por acá mensaje de Alfredo Talavera que dice Espero que no te moleste que me acerque así Pero en el grupo me pidieron que hable contigo Nos preocupa un poco en el club que se ha comido en unos segundos Güey, no se siente como un equipo Güey Vamos en primer lugar Vamos a clasificar directo Y me dices que Se desploma el ánimo de Pumas Si vamos en primer lugar Y me dices que no están contentos Y que no sé qué ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oconor Este güey Ascender a fuerzas básicas Bueno Por ahora Hay que este Pues nada Se quejan de que vamos mal Supuestamente Pues nada Chicos Si vamos ganando 3 a 0 Le vamos a dar simulación rápida Bueno Saltar al resultado Y ahí Ahí nos brinca ya todo Chicos Vamos a darle de una vez Para que no se nos haga muy largo Estadio Olímpico Chicos Ya no me alcanzó para ponerle Estadio Olímpico Universitario Así que Pues nada Vamos a darle A ver que sale aquí Ya saben que la liguilla Y todo eso Nos la vamos a jugar En otro video hermanos Así que de momento Va a ir así chicos Ya hubieran visto El video Más antes Pero Lo de los partidos anteriores Pero En verdad salieron pésimos No los iba yo subir así Se veía Medio lagueado Y cosas así chicos Que digo Yo no voy a subir esto Esto parece que ya hice una prueba Y se está viendo bien Supuestamente Hasta donde yo Uy que foul Hasta donde yo sé Esto se está viendo bien Amarilla para el jugador De De Pachuca Que es Álvarez Ahí está Vamos con Dineno Que se va al Manchester City Uf Para donde rodas chicos A ver Quiero ver esa Quiero ver esa El disparo Ay wey Casi Casi Que con el antebrazo La está parando Chicos Uy Tineno Tenías para más Leo López Juego con Leo López Uy Se quería meter López Nada Le llegaron Pero Dijeron Presta Y ya está Chicos Quiero subir también Unos directos Jugando un videojuego Que se llama Outlast Pero Rebote y gol Genial Pero en Twitch Outlast 2 De miedo Para que esté yo ahí Cagándome de miedo Hermana Pero bueno Ya veré después Ya veré después Si lo hago No lo hago Pero Mientras Mientras así Uy Cobra la parce Cobra la Cobra la Vale Pero Arriba pues Nada Para eso Querías cobrar Rápido Para eso La cobramos Rápido Más Que nada Vale Pase para Davila Pero Jero Rodríguez Ahí a defender Que hoy De verdad Es en serio O sea Ay Dios Aléjate Aléjate Talavera ¿Qué dices? Si bien que dice Que Ve 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 Y Freire ¿Qué hace? Por algo Se está desplomando El equipo Se está diciendo Que se está desplomando Ve Freire Ve Freire Pésimo 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 Dos a cero Hermanos Un pésimo Partido Talavera Pudo haber Hecho Más Ismael Sosa Que en el Partido Pasado Chicos ¿Cuántas No falló? Lamentablemente Ese video Como les digo B No lo pudo poner Porque se traba mucho Pero falló De alguna manera Que bueno Creo que Ah no Eso fue en el Directo ¿No? En el Directo Que hice De Goyito En donde Le Fueron Unos Penales Y falló De manera Estrepitosa Uf No llegó Un penal En un partido Y lo falló Otro penal En otro partido Y lo falló Vamos Mozo Demuestra Saca Esa 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 Uy De verdad Cerquita Estamos 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 Chicos A ver Dine Gol Uy Como que Siento algo Que atrás Listo Eh Todavía estoy Con la playera Del trabajo ¿Sabes? Ni me he cambiado Ni nada Llegué Y a grabar Son las 3 con 20 Minutos De la tarde Aproximadamente Ay De verdad A ver Llegale Machín Pan Llegale Machín Pinche Freire Haz otra Babosada Por favor 2 a 0 Minuto Casi 30 Italia Italia Se queda Sin Mundial Colombia Y Chile También Se quedan Sin Mundial Hijo De Su Mientras Que Perú No No Largué Pa No Mames Dime No De verdad En serio Va a influir Demasiado Lo que Dijeron Es Es en serio Esto es una basura 2 a 0 Hermano 2 a 0 Jero Rodríguez Si ven Que veo Hacia allá Arriba Es porque Allá Estoy viendo La grabación Y todo El rol A ver Vamos Quítense Hidalgo Ahora si No te estoy Viendo Machín Paja Que se te pase También Talavera Cabrón Recibe Fabio Alvarez El balón Para Dineno No Ya la regó Dineno De verdad Esto es en serio Ya vieron Que Carlos Gutiérrez Creo Y Marco García Regresaron A entrenamientos En la vida real El enano El chaparro Ese güey Me gusta Cómo juega Pero como que Salió Medio Salió Medio Defectuoso Y aparece Eden Hazard Ese güey No fue Hacer Nada En El Madrid Álvarez Álvarez Pasaba ya Porque tú Ve Estamos Sin puntería Despeja güey Despeja Uf Pensé que iba a regresar No chicos Este partido Está en la B Bien Tansiquiera Vámonos Al descanso Con un gol Chicos De desventaja A ver A ver Quién se mete Vale Dineno Vamos Ahí ya está Chicos Vámonos Con un gol De desventaja Al mediotiempo Ahí está Termina Vamos a Ahora si no quiero hacer cortes Ni edición Ni nada Vámonos Todo corrido Reanudar Partido Yo sé que así duran más Ya llevamos hecho 9 minutos Grabando Pero es que luego Como que me da pereza Editar Güey Y este Me tardo más editando Que Que grabando ¿Sabes? Entonces por eso digo Chinguismo Mouser Si vamos 3-0 Le doy Saltar resultado Y ya Me evito de estar Así ya nada más Los recortes Vamos Qué buenas jugadas Los recortes De Saludo Y final Y ya está Ahí está chicos Ismael Sosa Que ahora sí que sí Graba Graba Marca gol 150 chicos Vamos ahí Uy No sé ni qué estoy haciendo Vamos allá Figueroa Pocho Es el Pocho de Nígris ¿No? Muy bien Ahí atravesándose Elías Hernández Que nos lo hicieron De intercambio Acuérdense Aquí en Dimos Ya ni me acuerdo Ay pero córrele más Parcero Ahí Leo López Y la pensé que Ya no era el que estaba Allá el dinero Vamos con Ismael Sosa Es una riega Sosa Elías Elayas La cago Como eso hubiera Pinche pasado En la vida real Vamos contra Cruz Azul ¿No? Bien Talavera Ay Mal Por ahí Ayudó que ese güey Ahí me hubiera acomodado Y le hubiera disparado Muy bien ¿Quién fue? Creo que fue Palermo Leo López Vamos a dar Un contraataque Parceros No me digas Que es fuera de juego Porque estaba Totalmente habilitado Elías No ya la cagaste Sí pues sí No le disparé Luego güey Vamos Métete ahí Bien Mira No sé que le iba a llegar Yo creo que este partido Se juega completo Si es que se Ay de verdad Talavera No Hoy no es su día de Talavera Sí te afectó eso De que No mames güey Vamos en primer lugar Íbamos porque Bueno yo creo que todavía vamos Porque estamos 10 puntos arriba Pero sin perder güey Y ahora llega Pachuca Y nos Con bien nos gana O con bien nos quita el invicto Y nosotros logramos empatar Pero a ver Somos el rey de las remontadas Papus Se puede Se puede Somos el rey de las remontadas Y se puede Se puede remontar este marcador Sí Vamos a echarle ganas Sí Nos da tiempo Quién sabe A ver Llegale pues Parce Manda el centro pues Si lo va a mandar Mándelo ya Pero ponte chingón también Pinche Tala Si no valimos Cacahuate pa Vale Quítese 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 Ahí Manda el mozo Lo está pidiendo muy bien Uy Papán Tus hijos Vuelan Ahí está Chicos Gol de dinero Y ahora sí 4-3 Como nos empaten Parce Ahí está 13 minutos grabando Chicos Oye que Buenísima Muy bien parada Hermoso chicos Como en la vida real Papi Aquí no se quieren de cambio Corozo por López Bien nada más Vamos a meter a Corozo chicos Una vez más El centro Dineno nada más Cada vez Y ahí está chicos Vale Metemos a Corozo 4-3 Genial Otra vez Hemos remontado Si es que esto queda así 16 goles En 14 partidos Ojo Ojo con dinero Dine Gol Dine crack Vale Vamos a defender ese Vamos a atacar Vamos a atacar Queremos más No mames Para ahí no Vale Jerónimo muy bien Para algo Fidalgo Uy pásala ya Papi Hasta arriba Quién es Quién es Quién es Realmente no vi Quién era Si no puedes Retrasa Y balón para Alan Mosso Normalmente para Elías Que va a mandar un centro Esperando Vale No pudo hacer mucho pues A ver A ver A ver A ver Vale Corozo Defiende Que tienes Más o menos Velocidad Ve Estaba viendo Ese wey ahí Vale Uy papá Calavera Lo veo un poquito Vamos a meter a Velarde Saca la Palermo Como que Talavera Lo veo un poquito Este Adelantado A ver Sácale pues Vamos Ahí A ver Bien El balón para Ismael Sosa para Dineno Dineno para Fidalgo Vámonos para Jerónimo Nuevamente para Fidalgo Fidalgo para Corozo Y ahí Está hermanos Al minuto Bueno Al minuto Era el tiempo Agregado Pues nada Chicos Sin duda Somos El rey De las Remontadas Chicos Y ahí Ya está Ya basta De la celebración Ahí termina Chicos 5-3 Dimos una vuelta Espectacular Chicos Vamos a continuar No voy a hacer cortes Ni nada Para que esto Vaya así Omito Entrevista Vamos 16 Minutos Ya grabando Bueno A mi me marca 16 A lo mejor Ahí el video Apenas va a ser 16 Por acá Ya habíamos Hablado Mi sueldo Sigue expresando El dinero Olida Tú Ya no vas A seguir Y ya Esto ya Esto ya Se va a ir ¿Sabes? Esto ya Se va a ir A ver Entrenamiento Simulamos Este Wey Que pedo Moreno Que no es Moreno Para Ya de ahí Ya no se le puede Dar más Que chafa A ver Que dice Acá Siento que He progresado Y me gustaría Hablar sobre Mi sueldo Otro Me aseguraré De eso Otro Que quiere Sueldo El Eric Lira Mira Eric Lira Ahí ya está Te vas Se va Eric Lira Chicos Porque me habían Dicho Que lo vendiéramos Y se va Ahora si Vamos contra Puebla Vamos a ver Que podemos Hacer Aquí En los Primeros No te voy A dar Minutos De juego Lira Lo siento Pero no va A haber Minutos De juego Ahí está Vamos Ahí Pero Llegale Llegale ¿Cómo te llamas? Minino Tenle bien La fucking Pierna Y tapar No nos vayan A aplicar Las mismas Alguien que remontamos Ahí contra Pachuca Pero hay que ponerle Huevos Hay que ponerle huevos No vaya La reguera Bueno Al menos Todavía se metió Ahí Ese Canijo Vamos Uy Qué buen Entronque Ahí Vale Se vienen Los comoteros Bien Por Freire Bueno Ahora sí Bien Por ti Freire La verdad Vamos Ahí Juan Ignacio Dineno No te emociones Pa Uy Bien Estamos 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 Vamos Arriba De aquí Pum Ahí está chicos Ismael Sosa 1-0 Al minuto 11 Al minuto 11 Ismael Sosa 6 goles En 14 partidos Anos 5 goles El más on fire Es Dineno El más goleador Del equipo Y si no es que De la liga Si no es que De la liga Defiendo En el culo Las baterías Están agotando Ahí no era Pero bueno Uy Se la hicimos Bien Ya la regamos Papi Tiro de esquina Nada Creo que era Fuera de juego Para rematar Sácala pues Parcero Lo damos Me quiero volver A descargar El Fortnite Ya que ahora Sí ya quitaron Sus mamadas De construcciones Y esas pendejadas Que tenían Pues como que Ya dan ganitas Ahora sí De volver a jugarlo Sosa Bye Elías Elías Hernández Ya era El 2 a 0 Y casi Casi que A simular Digo A resultado Directo Pero bueno No pasa nada Vamos Vale Se fue No sé Que quiso Se Tiro Centro Un centro Muy mal Vale Leo López Sosa Y Neno Y me parece Elías 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 Malísimo Malísimo En serio Y luego Y luego Y luego ese cabezazo De Álvarez ¿Qué? ¿Qué significa? Alguien que llegue Pues que se meta En el pinche pase Ve Basta la vera Ahora sí Quiero que salgas Cuando no quiero que salgas Ahí vas corriendo Te la hizo Te la hizo Diner No Se la quitan Ahorita Vale Así como Ismael Sosa Pinche Elías Así como Ismael Sosa Ah no Es Elías Hernández Es 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 Me Tete Ahí No hizo nada Chicos No hizo nada Oye 20 minutos Grabando Esto se ve Como a 30 minutos ¿Eh? Un poquito Vale Bien Por Leo López La pinche Puerco Así o más Puerco Como te dicen El puerco Ay De verdad Estaba Ahí Estabas Ahí Este Se queda Viendo Nada más Al menos La ganamos Corre 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 Le viene Una pinche Puerco ¿Cómo te dicen? El puerco Ahora sí Te encargo Que la riegues 3 a 0 Chicos Nos vamos a Resultado Directo Hermanos Saltar A resultado Y evidentemente 3 a 0 Último partido Que es contra América Y de ahí La liguilla Y todo eso Lo vamos a jugar Este Habrán Metido De cambio O es que Nada Si lo metieron De cambio Bueno pues vamos A jugar Contra América Hubo un pequeño corte Ya que mis cachorros Como que se alborotaron No sé que show Empezaron a ladrar Pero bueno Último partido Chicos Vamos a ver Cómo jugamos Aquí Cómo nos va Y nada América Contra Pumas Casi El final De esto Así que Bueno Vamos a ver Ahí Estadio Olímpico Pues nada Álvaro Fidalgo Se reencuentra Con su ex equipo Recuerden Que se lo quitamos A la América Ay A Córdoba También hubiera estado bien Pero no me percaté De eso Tiro de esquina Minuto 2 FIFA Y ¿Por qué FIFA Y ¿Por qué? ¿Por qué? Vale Sosa No Pues que Sosa No tiene velocidad Parcero Vale Díaz Ahí se mete dinero Que tampoco Tiene velocidad Aunque Si tiene Es esto Vámonos Ahí está chicos Gol de dinero Y Ahora sí que sí Ve Pum Finta El disparo Y nada Para coladera Ochoa Si es coladera Ochoa ¿No? Como sea Como sea Como sea Vamos ganando chicos Ya Genial Vale Recuerden 3-0 A simular A El resultado Directo Mira que otra vez Se pasa No más Era al otro B Al menos Ahí Fidalgo La retuvo Muy bien Vacío Vacísimo Uy Lo están dejando Solito acá Vientos 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 Padrino Muy bien Leo López Ay Dios De verdad Se viene Vamos dinero No te gana Uy Fidalgo Uy no Fidalgo Quieres aplicar La ley Del ex Ay De verdad Cerquita Leo Cerquita Leo López Estamos teniendo Más llegaditas Aunque sí que Es cierto Que la otra De dinero Pudo haber sido Más Pero No se Concreto No la marquen No la marquen Que fue limpia Ala Y es tu ex Compañero Eres un cerdo Eres un cerdo No No es por eso No es por eso tu ex Compañero Te va a marcar gol Fuera de juego Pero era buenísima América América Amarilla para Valdez América para Para Valdez A ver joven A ver joven Tonga Este Presta Para orquesta Ahí está Ismael Sosa Como la relligues Ahí al palo Genial A ver Fidalgo Te hubieras Desquitado Del meni Ese Bien Vientos No mames Era más Era más cortito Parcero Este wey No llega Pero ni Chapulinazos Vale Como que América Despertó Me la va a ganar Si Claro Pero Clarísimo Nos empatan Quince Dos Es Dur No mames Ponte Chido Pues Ponte Chido Ve Vas Calavera Vale Muy bien No te pendejes Dineros Porque tú Como que También Andas saliendo Un poquito Nepe Por ese Por ese Lado No mames No te estoy diciendo Esta madre Leo Aprende a controlar Papi Ve Ahí la tenía Para hacer Una buena Interrupción Pero La regó Chintewas Dine No corre Más Ponle huevos Y corre Más Vamos a ir Al descanso Con un empate Es en serio Mira Ya 30 minutos Grabando Esto si Se va Al alargue Ya terminan La pues Que todavía Estás Esperando Cabrón Pues nada Vamos al segundo Tiempo Y a ver Que sale Ahí Vamos Leo López Pasa Antes que La quiten Vale Bien Leo Dineno Fabio Álvarez Regresa Para Jerónimo Rodríguez Otra vez López Otra vez Dineno Ismael Sosa Si 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 Ochoa Claro El disparo El despeje Párate Pinche Huevón Uppale No Como Como que Ahí Si La Regué Tantito Igual Yo Ay No Es que Ninguno De Los El control Genial Baterías Agotadas Ni De Toca Sacar El Otro Mira Aquí No Voy A hacer Ni Un Corte Ni Nada Para Que Vean Toca Sacar El Otro Control A ver Aceptamos Iniciamos Sesión Y Reanudamos Como les Digo No Voy A hacer Cortes Ni Esas Vainas A más Hace Ratito Cuando Desladraron Mis Perritos Y Se Escuchó Un Bueno Ahí Está Fidalgo No 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 Uff Pensé Que Le ibas A Meter Arriba Un Pasito Más Ay De Verdad Nunca Paras Nada En Tu Vida Y Ahora Resulta Nunca Paras Nada En Tu Vida Y Ahora Resulta Que Ya Eres El Crack De Los Cracks Ya Fuera Mucho Paso Eso No Hubiera Sido Gol En Serio Dos Uno Un Golito Más Y A Simular Vamos Uy Fabio Te metiste Te metiste Te metiste Una pequeña cinta No llego ahí Vale Elías Póndele despacio Parce Bueno Ni tan despacio De Pero Le pegas Le pegas Bien Mozo Bien Mozo Vientos 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 O sea No tiene Velocidad Así No hace El esfuerzo Claro Pero Claro Chicos Tres A Uno Ahí Ya está Vamos a Vamos a Salter El Resultado Y Bueno Todavía Nos metió Uno Córdoba Chicos Así Queda Esta Primera Bueno Concluimos La Liga Concluimos La Liga Y Eric Lira Fue Vendido Chicos 7 900 Salgaron 5 500 Y De Aquí Quedamos En Primera Posición Chicos Líder En Porter In Batida Quedamos En Primera Posición Y Nos Vamos A Allá Lo Que Es La Liga Y Todo Eso Chicos Espero Que Les Ha Gustado Este Video Saben Que Pueden Comentar Compartir Suscribirse Chicos En El Siguiente Video Vamos A Ver Con Quién Nos Toca Que Vamos A Jugar Y Todo Eso Bro Yo Soy Lufe Espero Que Si